...escándalo en la final del fútbol femenino, ¿y qué podríamos decir? Otra vez lo mismo, Celeste, más o menos así, ¿no? Y un poco podríamos empezar así. Esta última semana no paró de crecer ni un día el escándalo alrededor de la final del Mundial de Fútbol Femenino. Para la gente que no lo vio, quizás no lo... No lo sabe, no lo registra. Por suerte, tuvo la suerte, digamos. Las jugadoras de la selección española estaban recibiendo sus medallas, fueron campeonas del mundo, y el presidente de la Federación de Fútbol de ese país de España, Luis Rubiales, besó a una de las jugadoras, a Jenny Hermoso, sin su consentimiento. Lo que vino después es una seguidilla de discursos, de justificaciones machistas, por supuesto también un repudio generalizado. Incluso en algunas ciudades de España llegó a haber algunas protestas. El presidente de la Federación de Fútbol Español actuó con una impunidad, aparte si lo escucharon, por ejemplo, en la conferencia que hizo, la primera que hizo, donde supuestamente iba a renunciar, que dijo, yo no renuncio a nada. Se nota que es un tipo que actúa con impunidad, porque sabe dos cosas, sobre todo, muy importantes. Una, que la Federación Española ignoró durante muchísimos años los reclamos de sus jugadoras. De hecho, en el 2022, 15 jugadoras de la selección fueron obligadas a renunciar, justamente por defender estos reclamos. Bueno, en la primera conferencia lo que les decía, parecía, si vos no sabías lo que estaba pasando, parecía prácticamente un homenaje a Luis Rubiales, que estaba siendo atacado por lo que él dice, él dice que es una víctima del feminismo falso. Bueno, un tipo increíble. Y él, o sea, él sabe que cuenta con eso, y sabe que cuenta también con la protección mediática de los canales deportivos, sobre todo por el fútbol, por el negocio que representa el fútbol. Y un pequeño agregado, no menor, que es el silencio de la liga masculina, de la primera división, de la liga española. Solamente tres jugadores de toda la liga dijeron algo. ¿A ver? ¿Los tres? El Betis. No, no sé, uno se llama Borja. Sí, Borja, es un delantero. Él fue uno solo, creo que es él, es el único que dijo que no va a jugar en la selección, a menos que se tome alguna medida. Pero el resto de la... O sea, imagínense que pasa algo parecido acá, y ni un solo jugador de la selección argentina dice algo, nadie habla del tema. Bueno, eso es lo que está pasando en España. El que sí tuvo que aclarar fue el presidente de España, Pedro Sánchez, que tuvo que pronunciarse porque estuvo como... O sea, recibió a las jugadoras y al equipo técnico y al institucional de la federación. Él pidió una intervención del Tribunal Disciplinario del Deporte, que es una medida totalmente simbólica, pero que, bueno, tuvo impacto político en este contexto. La FIFA, que está lejísimo de ser considerada una institución feminista, sí suspendió a Luis Rubiales, de su puesto en la UEFA, él estaba a cargo de un comité de licencias, de hecho lo habían nombrado en julio hace poco, y ahora se espera que la Federación Española actúe en sintonía, porque le importan los derechos de las jugadoras, obviamente que no, sino porque está en disputa, España está participando en la disputa por la sede mundial de 2030, y se espera que España se ponga un poco a tono de lo que hizo la FIFA. El impacto que tuvo esto, sobre todo en España, o sea, en España es un debate cadena nacional constante, va mucho más allá del acontecimiento puntual, y aprovecho una columna que publicó Tamara Tenema, una periodista filósofa en el diario AR, que se llama No nos rompen, nos cansan, en la que habla del hartazgo que provocan estos hechos. Ella señala ahí algo importante, que no hay que caer en la falacia de aceptarle a Rubiales, lo que él dice que, bueno, el beso no es algo tan grave, pero advierte que tampoco hay que caer en otra falacia, que es que para la jugadora, para Jenny Hermoso, esto significa un trauma, ¿no? Y tratarla de alguna forma con fragilidad. No es necesario que algo sea traumático para que sea un problema, para que sea algo malo. De hecho, por ejemplo, el acoso, laboral, el acoso en el lugar de trabajo, muchas veces son cosas que no parecen graves o traumáticas, sino que son una seguidilla de que te toquen el culo, que hagan chistes machistas, que hagan comentarios desubicados, que lo que provocan muchas veces es que las mujeres en ese espacio, en ese lugar de trabajo, que vos no participes de ciertas actividades, que prefieras no hablar con ciertas personas. Y todo eso lo que va haciendo es restringiendo tus posibilidades de acceder a lo mejor, a un puesto mejor, a un puesto que a vos te interesa. Bueno, eso en un ámbito privado. Imagínense en ámbitos públicos. Con el agravante que hay una asimetría de poder, digamos. Eso ni hablar. Y sobre esta columna de Tamara planteo también una preocupación que ella plantea y que obviamente es difícil pensarla en un contexto en el que se reproducen distintas violencias todo el tiempo, pero ella dice que no quiere colaborar con las narrativas que hacen de toda agresión sexual un trauma que suponen que las mujeres somos frágiles y que estas cosas nos rompen. La mayor parte de las veces, estas agresiones no nos rompen, nos cansan. De ahí viene el título de su columna. Y eso es lo que me parece que explica muy bien la actitud. Si ustedes vieron, o sea, en realidad si leen las declaraciones que hace Jenny Hermoso, esta jugadora explicando todo el tiempo si ella es aquella no dio el consentimiento, que fue un beso forzado, o sea, la vemos a ella hablando todo el tiempo de esto, en lugar de verla festejando lo que es seguramente uno de los mayores logros de su carrera profesional, de su vida. Y la otra discusión que reapareció ahora con bastante fuerza es la del consentimiento, que es una idea que hace varios años que viene estando en debate, no porque no sea algo deseable, obviamente, que está buenísimo que todas las relaciones sean consentidas, sino porque se identifican, a través de los años, cada vez más condicionantes y cada vez más límites para que funcione como una especie de protocolo para las relaciones, que es algo bastante difícil y practicable. Hay un libro que se llama El buen sexo mañana, mujer y deseo, La era del consentimiento, es un libro de Alpha Decay de 2021, de una autora que se llama Catherine Angel, que ella analiza lo que llama la cultura del consentimiento, que sería algo así como que bastaría con que vos verbalizaras de forma explícita tu deseo, que es algo que se conoce como el consentimiento positivo, el consentimiento entusiasta, que en teoría era una idea que venía a complementar las primeras nociones del consentimiento, que era negativo, que era el no es no, o sea, era simplemente hacer explícito tu rechazo. El libro tiene un montón de reflexiones interesantes, una que se empezó a hablar mucho, sobre todo después del Me Too, que es, por ejemplo, las consecuencias de instalar discursos que sugieren que las mujeres tenemos que comportarnos de cierta manera para evitar, por ejemplo, la violencia sexual o malos entendidos o momentos desagradables. Pero aborda sobre todo el problema, algo que decías antes vos, Augusto, que es que el consentimiento funciona en un contexto lleno de problemas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer o no puede o le es muy difícil decir que no? ¿O qué pasa peor? Cuando ese no carece de todo valor, o sea, cuando a nadie le importa que vos digas que no, pensemos que si pasa, y que por eso también creo que tiene mucho impacto, si le pasa a una jugadora, o sea, con un nivel de exposición muy grande, una jugadora de la selección española, ¿qué le pasa a una trabajadora migrante, a una trabajadora de casas particulares, a una trabajadora precaria, ¿no? Y también esto, ¿qué pasa cuando hay una relación de poder, una asimetría de poder muy grande? ¿Dónde ubican estos discursos del consentimiento a la persona que debería haber dicho que no claramente y no lo hizo? ¿Qué es lo que se ve todo el tiempo en todas las justificaciones, ¿no?, que buscan en los 500 videos que están pasando ahora todos los canales de deporte español? Claro, le pasaron bar a la piba, digamos. Claro, o sea que, ah, bueno, pero ella no le dijo, ah, pero ella acá se está riendo, ah, pero ella acá está festejando, y bueno, si acababa de ganar el Mundial, ¿por qué no iba a festejar? O sea, es increíble. Me parece interesante pensar también qué discursos son los que quedan circulando, ¿no?, en un debate, cuando deja de ser atractivo para la tele, para los portales, para los grandes medios. Hace unos días se entrevistaron a Catalina Cole, que es la arquera de la selección española, y ella dijo que las jugadoras habían dejado de ser las protagonistas del Mundial, y ahí pensaba, imaginemos, ¿no se hubiera pasado algo similar en Catar, cuando Argentina ganó el Mundial, un hecho que opaca así un logro tan importante. Catalina dijo que ella estaba muy decepcionada, y la cito textual, porque todo el mundo te para por la calle y te habla de esto, en lugar de decirte felicitaciones por el Mundial. Y dijo que al final somos futbolistas, queremos jugar al fútbol, y que nos respeten. Nada más ni nada menos. Celeste Murillo.